...esta conversación hacia la prevención. En la primera reunión que tuvimos con el doctor Mario Aguilar, hablamos sobre el problema del suicidio, en la cual referíamos que la Organización Mundial de la Salud lo considera como un problema de salud pública, por varias razones. Uno de ellos es porque está entre las 10 primeras causas de mortalidad en general y se trata de joven, está dentro de las 3 primeras causas de mortalidad y solamente es superada por la muerte por accidente. Por el otro lado, también la Organización Mundial de la Salud ha planteado una alerta por el hecho que calcula que en el año 2020 habrá aumentado un 50% la tasa de suicidios. Otra de las situaciones es porque es un problema de salud mental por el impacto que tiene el suicidio dentro del núcleo familiar y dentro de la comunidad. Por ejemplo, los estudios realizados se encuentran que cuando hay un suicidio, en la familia al menos 9 miembros van a quedar afectados y provocando serios daños a su salud mental a largo plazo. Si este suicidio sucede en un colegio, al menos 90 personas o compañeros o de la misma institución también van a sufrir esta situación emocional muy seria. Sobre esto también tenemos que decirle que lo que es la suicidalidad implica también los intentos de suicidio. Pues fíjense ustedes de que las personas, además de los que sobreviven a un intento de suicidio, también está el impacto en la familia y también en lo que es los recursos económicos que invierte el Estado para atender las lesiones que provocan los intentos de suicidio cuando son envenenamientos o por daños, por heridas, etc. Se calcula, por ejemplo, lo que se llama AVAD, que es años de vida ajustados en función a discapacidad, que todo lo que es suicidios aporta el 1.2% de los gastos en los cuales el impacto económico a nivel mundial. Incluso se sabe que es el doble del impacto económico que causa la diabetes. La Organización Mundial de la Salud, específicamente la OPS, está planteando para nuestros países de Centroamérica hacer un observatorio sobre este problema del suicidio precisamente porque está observando este incremento y ya se están dando los primeros pasos para esto. Pues bien, con esta parte introductoria, quiero presentarle nuevamente al doctor Mario Aguilar, quien es el jefe del servicio de Hospital de Día del Mario Mendoza, es actualmente el coordinador de investigación del posgrado de psiquiatría, presidente de la Sociedad Hondureña de Psiquiatría Biológica y que también con quien hemos compartido investigaciones en el campo del suicidio. Doctor, bienvenido al programa. Mucho gusto, doctor. Muy buen día. Gusto de escucharle. ¿Estamos listos para la segunda parte sobre este tema? Muy emocionados. Creo que el tema es muy interesante y dejamos la semana anterior abierta a todas estas otras áreas que hay que abordar y que son de sumo interés y que siempre nos llevan a profundizar en esta realidad. Habíamos planteado que como objetivo de esta reunión de ahora era sobre la prevención del suicidio. Ya lo planteamos que el 90% de los suicidios hay una enfermedad psiquiátrica de base. Ese es un punto clave. Pero me interesa algo que la persona maneja con mucha frecuencia que son errores en cuanto al manejo del suicidio y que nosotros le llamamos los mitos más comunes que obstaculizan la prevención del suicidio. Uno de ellos, quiero leérselo para ver cuál es su opinión. Las personas que hablan de suicidarse rara vez terminan haciéndolo. Solo desean llamar la atención y se les debe retar a que lo hagan para poder entonces desenmascararla. ¿Qué tan real o qué tan falso es esta afirmación? Es muy real que sucede. Es un hecho que escuchamos en las personas a quienes atendemos o a veces incluso en las áreas de atención de emergencia cuando escuchamos a las personas opinar que creen y tal vez en alguna intención creerá uno, entenderá uno que tratando de hacer reflexión a la persona para que no piense en esto, lo plantean como una forma de sacudir a la persona y que aleje de sí estos pensamientos. Todo lo contrario, las personas que viven en esta situación de la suicidalidad y de la ideación suicida que le puede llevar a un intento, lejos de ser así no es cierto que no estén en la posibilidad de llevarlo a cabo. Es más, esos intentos que la persona está haciendo son un aviso previo a algo que potencialmente sí podría darse y que en este caso nos está dando el aviso para poder abordarlo. Lejos de increparle para que lo haga, lo que tenemos que hacer más bien es todo lo contrario. Trabajar y darle apoyo, tratar de abordarlo y cuidarlo. Incluso después de que una persona ha hecho un intento franco, sabemos hoy por hoy la importancia del abordaje posterior de la persona, no solamente con medicamentos que son obviamente importantes, sino también el apoyo de una entrevista simple o del seguimiento continuo. En algunos lugares incluso se hacen seguimientos por escrito cuando no se puede tener la presencia en algunos estudios que hemos revisado y sabemos la importancia de ese contacto. O sea, que lejos de verificiar el tomar esa actitud es totalmente negativa porque podría fortalecer una actitud impulsiva de esa persona en un intento posterior. Eso me parece importante. Incluso los estudios indican que el 80% de los que se han suicidado ya han hablado del tema y probablemente no ha tenido la recepción sobre esta situación. Así es. Lastimosamente, si no lo ha hablado con un médico o con una persona en atención de salud también ya lo ha hablado con un conocido o un familiar y lastimosamente no se les hace caso se demerita esta situación o como puede darse en otros casos se realizan algunos intentos que no son tan letales. Entonces, lejos de más bien preocupar a las personas las personas tienden como a relajarse, es decir, esta persona no lo va a hacer, está jugando y lejos de eso, todo lo contrario, como afirmaba usted doctor, después de un intento ya la potencialidad de intentarlo nuevamente y de hacerlo, incluso asistiendo a un hospital y recibiendo atención inmediata. Inmediata es que se le atienda por la exposición que tuvo al evento suicida, ya sea un medicamento, una sustancia o algo físico que trató de agredirse y esa persona su posibilidad de volver a intentarlo es realmente mayor que lo que vive la persona que nunca lo ha realizado. Bueno, como bien, la persona siempre va a estar avisando directa o indirectamente sobre su deseo de morir, tiene que prestarle atención y buscar la ayuda que corresponde. Continuaremos hablando sobre los mitos sobre el suicidio en el siguiente segmento, no nos cambie que ya regresamos. En Tigo hay millones de personas que cuando hablan por celular lo hacen a su manera. Están los que gritan. ¡Ay, qué pinta! Los que hablan con señas. ¡Mejor dos! Los que hacen mil y una cara diferentes. Y los que de tanto hablar se les pone roja la oreja. Todos tenemos diferentes formas de hablar. Y como sabemos que tú siempre quieres hablar mucho más, llegaron los días Habla Más, en donde recibirás minutos gratis para hablar de Tigo a Tigo. ¡Prepárate y espera tu día Habla Más! ¡Bomba para mamá! Madrecita, su día ha llegado y ya sus remesas se la he enviado. Gracias, hijo mío. Solo eso te diré, porque ahorita Banco Atlántida a reclamar la idea. Remesas Atlántida premia a mamá con medio millón de lempiras en premios en efectivo. Reclame sus remesas Monigran o de las remesadoras afiliadas en Banco Atlántida y participe. Remesas Atlántida premian a mamá, la reina de mi vida, La reina del hogar. Remesas Atlántida, 99 años de solidez con integridad. Mami, papi, ¿sá quién tiene la tarea? ¡Oh, qué bueno, mi amor! Seguro investigaste mucho. Es que saliste tan inteligente como tu mamá. ¿Fue muy difícil? Mmm, no. Tuve un poquito de ayuda. Nueva línea Bienestar Clover Brand, con todos los componentes que su cuerpo necesita para estar bien. Gracias, corazón, hijo. Te dije que Clover te hace bien, a ti y a tu familia. Nueva línea Bienestar Clover Brand. Siempre lo mejor. Compra ya, Cromos Gurumet, verano 2012. Ceviche de curiles y ceviche de camarón de Yuri Larrea entre pisco y nazca. En recetas, gastronomía hondureña. Ticuco, sopa de albóndiga, sopa de capirotada, rosquía sin miel. Belleza y resistencia. Palabras claves en la cocina. Recetas, granitas, vino tinto y limón, granita de naranja. El chile, variedad y explosión de sabor. Cromos Gurumet, edición especial en revista más completa de Honduras. Solo 25 lempiras, el ejemplar. Visítenos en nuestra página web www.cromos.h en Facebook y Twitter. Ahora usted quedará informado al final de su jornada con los últimos acontecimientos de Honduras y el mundo. Hoy a las 10 de la noche en el Estelar Noticias Canal 10 para terminar el día bien informado. Bueno, hay otro de los mitos también que podemos hablar, ¿verdad? Que se refiere a que las personas creen que una vez que uno ha hecho, una persona ha hecho un intento de suicidio serio, serio, ¿verdad? No lo vuelva a intentar. ¿Qué tan cierto es esto? Igual, otra idea que por alguna razón tiene algún tipo de receptividad en las personas que tienen que tratar con familiares o conocidos que viven esta realidad del suicidio o de los intentos suicidas. Totalmente fuera de la realidad es un mito, un mito que no se apega a la realidad. Las personas que hacen un intento de suicidio, lejos de ser más bien ya como una impresión que les limita, como que les atemoriza, que no lo volverán a intentar porque aprendieron la lección. Todo lo contrario, la persona que hace el intento de suicida tiene la potencialidad de volver a repetirlo y sobre todo si esta persona tiene dentro de su temperamento o estructura de personalidad la condición de la impulsividad. O sea, lejos de que le haya dicho como aprendiera la lección, ese riesgo está ahí siempre latente y la persona puede optar en algún momento determinado a volver a reintentarlo en una situación crítica, en una situación en que la persona no sepa cómo manejar la problemática de vida. Recordemos que la persona con esa idea de suicida está con sus dudas de hacer el intento de suicida. Si bien eso nos puede como engañar de que no lo va a hacer o sí lo va a hacer, pero un momento crítico, lejos de que el intento previo lo atemorice, le hace más factible la opción porque ya prueba otras vías de hacerlo y lo complica mucho más. Bueno, yo creo que esto es importante, ¿verdad? Que no solamente el familiar no debe atenerse cuando el familiar le dice no, me arrepiento de lo que hice, yo estoy consciente que fue un error. Ojo que esto no necesariamente es cierto, es mejor siempre llevarlo a una evaluación. Este punto es bien importante, muchas personas que se dedican al estudio de esta situación, de esta conducta del suicidio, reportan la importancia, uno, de iniciar medicamentos para esta condición porque es obviamente un desorden neuroquímico que provoca esta vulnerabilidad en el paciente y dos, que es sumamente importante, la tensión. O sea, no se puede quedar solo en el medicamento, sino que el abordaje psicoterapéutico es sumamente importante. Ese contacto que se va a hacer posterior, supongamos que tuvo que ser internado esta persona de una forma breve, pero es importante que siga asistiendo a sus consultas. Se reportan en los estudios que entre más tiempo esta persona continúa en tratamiento, asistiendo de forma continua y se le está dando apoyo psicoterapéutico, trabajando su grupo y su entorno que le apoya, la posibilidad de volver a un intento se va reduciendo mínimamente. Si bien es cierto, el intento previo lo vuelve más propenso y es un factor de riesgo, la tensión continua, no solamente el medicamento, sino que la psicoterapéutica, propone una disminución de este riesgo. Bueno, otro punto también, y que me parece también importantísimo, para que nos discutamos ahorita en el programa, es sobre el siguiente mito. La persona suicida desea morir y siente que no hay marcha atrás. ¿Qué tan cierto es que cuando una persona decide morirse siente que ya no hay manera de que nadie le va a obstaculizar llegar a esa meta? Sí, ese mito incluso puede desesperanzar a las personas que son...